El hombre que yo amo El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos o entiende rincores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con sabiduría Él hace una fiesta con mi pelo suelto Él hace una fiesta con sabiduría El hombre que yo amo y lo que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da librías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando más Te estoy queriendo tanto que No puedo ya quererte más ¿Qué pasará ese día que No sienta como siento hoy ¿Qué pasará ese día que Que no te ve lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Tiene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Tiene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Que te estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Tiene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor Amor En cada esquina Y es que el amor es algo que Y es que el amor es algo que Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Brille el sol O sufras más Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre siempre tu me das Que tu me das No sufras más No sufras más Quizás mañana Quizás mañana Nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré Y volveré En tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá Renacerá En tus brazos caeré Ni volveré En tus brazos caeré En tus brazos caeré De tu presencia Renacerá Poca final Y volveré En tus brazos caeré En tus brazos caeré En tus brazos caeré Y volveré ¡Gracias! ¡Gracias! Ella me ha dejado cuando la quería más Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Y érrame la pena, amigo, cierra y quiero Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor Y lo que no cubre el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor, amigo Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando y yo tengo frío Esta noche quiero un brandy que se apague en vida La arca encienda fuego en mí Un trago más para vivir Ella era mi vida, no era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Y yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y ahora que no está yo estoy perdido Porque una mañana sin querer se me escapó Encontré su cuerpo sin latidas Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido, amigo Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando y yo tengo frío Esta noche quiero un brandy que se apague en vida La arca encienda fuego en mí Un trago más para vivir Que estoy vacío, amiga Esta noche quiero un brandy para entrar en calor Que el invierno está arreciando y me muero sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor, amigo ¡Suscríbete al canal! Música Cuantas noches me despierto desolada junto a ti Y esa calma de tu cuerpo me recuerda que caí Yo que jure con sangre ser fuerte y no ceder Y no entregarme entera hasta el día que me seas fiel Mi pasión es la luz, mi pasión es el trueno Mi pasión es dejarme besar hasta el último beso Me pierdo cuando siento en mi piel tu galope violento Mi pasión, mi pasión me da miedo Todos piensan que soy fuerte porque aguanto el temporal Porque lucho en la corriente cuando todo marcha mal Pero ninguno sabe que aquí hay un corazón Es mi tardón de Aquiles Un pobar de frente a la pasión Mi pasión es la luz, mi pasión es el trueno Mi pasión es dejarme besar hasta el último beso Me pierdo cuando siento en mi piel tu galope violento Mi pasión, mi pasión me da miedo Aunque yo cierre mi puerta Mi pasión la abré por mí Aunque viva por mí misma Mi pasión me iré de ti Una mirada tuya Los soles a la vez Que yo no quiero verlos Y mi pasión los quiere ver Mi pasión es la luz, mi pasión es el trueno Mi pasión es dejarme besar hasta el último beso Mi pasión es dejarme besar hasta el último beso Me pierdo cuando siento en mi piel tu galope violento Mi pasión, mi pasión es el trueno, mi pasión es dejarme besar hasta el último beso Mi pasión es el trueno, 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 mi pasión es el Deja de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un mal Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol Bailaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá la dicha Y si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más Brindaremos la vida Bailaremos un bar Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol Cantaremos al son de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por ti Brindaremos por él porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Lo has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente desde las cosas que en mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento Y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento Y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te alié en tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura La 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 No me importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor y lo tuvieron todo Te quiero a ti, tan solo a ti Y al sabor de tus besos te quiero a ti Te quiero a ti, tan solo a ti Estás cerca, muy lejos, te quiero a ti No me importa saber que dirán de nosotros Si queremos vivir nuestro amor como locos No me importa saber que hay escrito en tu vida De quien fuiste mujer, si hoy yo sé que eres mía Te quiero a ti, tan solo a ti Y al sabor de tus besos te quiero a ti Te quiero a ti, tan solo a ti Estás cerca, muy lejos, te quiero a ti Y al sabor de tus besos te quiero a ti Y al sabor de los lugares donde fuimos juntos a beber Soñando nos pasamos todo el tiempo Que grandes cosas íbamos a hacer Que tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa, tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Nuestros sueños pronto se esfumaron La vida nos daría su lección Si yo te viera por nuestros lugares Te quiero a ti, tan solo a ti Precisoungs cash por tu beso Llega nos sus beneficios No me importa saber 생각을 Es cosa que nos abrimos Que todos muy lejos Quien es tan solo a tu machen Que tenemos que estar con la Сер ¡Venir felicidad! La, 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 la. Muchos años ya hemos pasado, hoy soy tan optimista como tú. Algo en nosotros no ha cambiado, los sueños de la alegre juventud. ¡Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo en nuestros años de loca juventud! ¡Venir felicidad! ¡Venir felicidad! ¡Venir felicidad! ¡Venir felicidad! ¡Venir felicidad! Déjame que te cuente el imeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente el imeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río y la alameda. ¡Jazmines en el pelo y rosas en la cara! Ahí losa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente al alameda, menudo pie la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al alameda. Déjame que te cuente el imeño, ay deja que te diga moreno mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, el río acompañará tus pasos por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente al alameda, menudo pie la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al alameda. Te he querido tanto y de tantas maneras que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con timidez cuando pensaba que era el único que amaba entre los dos. También con tristeza y añoranza cuando estaba solo pensando en ti y dándome cuenta que no sabía estar lejos de ti ni un momento. Te he querido tanto y de tantas maneras que me parece imposible que nadie pueda llegar a quererte más que yo. Te he querido. Te he querido con paciencia por llegar a comprenderte y hacer mías tus ideas. Te he querido con egoísmo por no querer compartirte con nadie. Por miedo a perderte. Te he querido a gritos cuando no escuchabas mis razones. Te he querido tanto, te he querido tanto y de tantas maneras. Te he querido tanto, te he querido tanto, te he querido tanto, y de tantas maneras. Te he querido tanto, y de tantas maneras, que parece imposible inventar nuevas formas de amor. Te he querido con el deseo y el ansia por hacer el amor contigo hasta consumirnos los dos. Y sé que tú, sé que tú también llegaste a quererme, por haber compartido tantas cosas. Te he querido tanto y de tantas maneras, que me parece imposible que hoy haya un solo modo de amarte y que este solo sea tu recuerdo. Lo sea tu, sé que tú también llegaste a cualquier parte. Te he querido tanto, como las cosas que te esperamos, que me parece imposiblemente. Te he querido tanto, te he querido tanto,, y de tantas maneras, que me parece imposible siendo un solo modo de amarte. Ah, ah, ah Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricias, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor, no marcha, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor, no marches, me quedaré en silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor Te quiero El sol está naciendo, murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo Y tú tienes que ir con todos ellos Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa, el lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa, aquí está tu casa, el lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y tú sabes que te quiero Cuando pienso en ti, no sé dónde estarás Ni cómo y cuándo te perdí Cuando estoy sin ti, me duele la verdad Y a mí mismo me quiero engañar Mi mente siguió tu camino Y nunca te pudo alcanzar Y pienso en ti, me ahogo en palabras de amor Me borracho de horas pensando en ti No puedo arrancarte de mí Y pienso en ti Y pienso en ti, el tiempo pasó entre los dos Y lloro en silencio pensando en ti Te fuiste y no, no puedo dejar De amarte a ti De amarte a ti Cuando pienso en ti, no, 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 no Cuando pienso que Me ahogo en ti, me ahogo en palabras de amor Me borracho de horas pensando en ti No puedo arrancarte de mi No puedo arrancarte de mí Y pienso en ti Y pienso en ti, el tiempo pasó entre los dos Lloro en silencio pensando en ti, el tiempo de amor terminó Y pienso en ti, me ahogo en palabras de amor Me emborracho de horas pensando en ti, te fuiste y no, no sé qué hacer La miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas ido ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille El sol Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina Me besas y las palomas de tus manos me acarician todo Me besas y las palomas de tus manos me acarician todo ¿A quién podré contarle que te siento lejos? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? La noche está marchándose lo ilumina La noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la luz, la noche está marchándose ya Por tu lecho, por abrirme tu lecho, por tu amor y mi amor Gracias, yo te doy las gracias Por sentirme tan niño, por hallar el cariño Nunca creí que para mí pudiera haber tanta alegría Siempre pensé que el amor a mí jamás regresaría Como una flor que despertó con la caricia del rocío Yo desperté cuando sentí tu tibio cuerpo junto a la mí Y yo, de corazón, gracias mujer Por el valor de tu querer Y con mi vida desde hoy te doy las gracias Por tu amor Gracias Gracias Yo te doy las gracias Por sentirme tan niño, por hallar el cariño En tu amor y mi amor Nunca creí que para mí pudiera haber tanta alegría Siempre pensé que el amor a mí jamás regresaría Como una flor que despertó con la caricia del rocío Yo desperté cuando sentí tu tibio cuerpo junto a la mí Y yo, de corazón, gracias mujer Por el valor de tu querer Y con mi vida desde hoy te doy las gracias Por tu amor Gracias 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 Aunque el mundo se termine Mi amor, ¿por qué se gritará? Puede la luz no olvidar que su deber es girar y girar Puede los vientos fugidos para resoplar jamás Pero mi amor seguirá Puede la lluvia faltar y no crecer una hierba más Puede cambiar de color el cielo sobre la humanidad Pueden los años robar mi juventud sin tener piedad Puede la muerte llegar hasta mi puerta y allí Y golpear Y mi amor, por ti Y mi amor, por ti seguida Con toda la energía No se acabará Y mi amor, por ti seguida Y mi amor, jamás huirá Aunque el mundo se termine Mi amor, por ti seguida Puede la luz no olvidar que su deber es girar y girar Puede los vientos fugidos para resoplar jamás Pero mi amor, pero mi amor seguirá Pero mi amor seguirá Por toda la eternidad Por toda la eternidad Puede la luz no olvidar que su deber es girar y girar Puede los vientos fugidos para resoplar jamás Mi amor, por ti seguida 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 Natalí Natalí En la distancia Tu recuerdo Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor Del alma Y a tu vida Tanto di ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará Vivirá por ti ¿Quién te superará ¿Quién te superará? Natalí 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 Ayer mi calma Hoy cansado Te viví De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás? Que ya El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalí Quien te cuidará Vivirá 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 por ti ¿Quién te esperará Natalí Divirá por ti ¿Qué será de ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalí 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 No hace falta Qué aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Somos fieles No hace falta Que demuestre Que recuerdo con detalle cada fecha Con claveles Que nos luzguen Que se miren en el espejo Y se confiesen Es tan grande el sentimiento Que nos une No se vende No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Nos damos temores Nos sanan dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más No pretendo Transformarte Solamente Si prestamos Atención Al esperarte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos Y tus labios En mi cielo Como despuidarte No hace falta Llevarte a la gloria Destida de novia Por aparentar No hace falta Los ramos De flores Los sanan dolores Si busco y no estás No hace falta Guardar los secretos Se lleva el respeto En la complicidad No hace falta Decir que es En que tu fingir Que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hace falta Los ramos De flores No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta No hace falta No hace falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti No doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Nadie como tú en mi vida Cuando llueve o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mi vida Nadie como tú en mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú en mi vida Y hoy me tengo que marchar, aunque no quiera, la vida se ha burlado hoy de los dos, caminos separados nos entregan, después de habernos dado tanto amor. Tendría que inventar palabras nuevas y así explicarle al mundo que un dolor y un nudo en la garganta no me dejan decir que no te olvidaré ni adiós. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. Y no hay ningún reloj que pare el tiempo amor y que las horas vuelan. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. Te buscaré de noche en las estrellas y al alba en el clima. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta. Y no hay ningún reloj que pare el tiempo amor y que las horas vuelan. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. La hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta. A detenerla ya Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó A detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Que me ha robado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo Por no dejar no me ha dejado nada Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Que sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí Te creí Asunto olvidado Otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz, mi bien Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Con error Ahora la fe ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Me sentí a muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor 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 Un relámpago en la oscuridad Amor Latigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Haz que hierva la sangre por mis penas Corazón, 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 necesito amor 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 Llévame a las estrellas Llévame Esperaba como nieve el sol De abril Esperaba que vinieras hoy Por mi Amor Amor Un relámpago en la oscuridad Amor Latigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, 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 haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte para mí Corazón, corazón, haz que otra vez Corazón, corazón, haz que otra vez Corazón, corazón, haz que otra vez Me gusta la manera que tienes de vida Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos raseados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manumerada que tienes de bailar Me gusta tu melena flotando revuelta Entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños Quéreme, Isabel, como yo te quiero Quéreme, Isabel, quéreme, Isabel, quéreme Isabel, flor de limonero Quéreme, Isabel, como yo te quiero Quéreme, Isabel, quéreme, Isabel, quéreme Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir Quisiera que supieras Qué loco estoy por ti Me llevas de cabeza, bendita sirena Estoy sufriendo por ti Isabel, sueño de mis sueños Quéreme, Isabel, como yo te quiero Quéreme, Isabel, quéreme, Isabel, quéreme Isabel, flor de limonero Quéreme, Isabel, como yo te quiero Quéreme, Isabel, quéreme, Isabel, quéreme Isabel, sueño de mis sueños Quéreme, Isabel, como yo te quiero Quéreme, Isabel, quéreme, Isabel, quéreme No te pido perdón, aunque a veces te llore Y te jure mil veces que nunca más No te pido te calles para que me la guardes Te amo sinceros y Dios dirá Ya no te pido fe, es imposible Mirar al pasado y dejar de pasar No te pido te olvides y empezar de cero Sabí que esta noche yo hice mal Una noche de copas, una noche loca Pese a tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Pese a tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, pues tuve motivos Tú estabas tan lejos, yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esta noche amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Te quise a tus besos, te quise a tus besos, yo tan mal Yo me quise vengar Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Pese a tus besos, me quise a tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Pese a tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche de copas, una noche loca Te dejamos una noche loca Pese a tus besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esta es la historia Y esta es la historia Manché tu imagen, me perdí yo sola Te pido por favor, de la manera más atenta que Me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 no De ti No Ya no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor No tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor, ni tengo nada No, 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 no Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca aunque me supliques Que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, yo no tengo nada, nada, nada Nada, nada, nada Para ti no tengo amor, no No tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo nada, 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 nada adiós, así es que déjame y vete ya. En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha arrastrado, y ahora floto a la deriva, sin saber cuál es mi estrella, sin mañana, sin amor, sin rumbo, porque sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Otra vez cayó la noche, otra vez la madrugada, y me faltan tus caricias, y me falta tu mirada, tus abrazos, tu calor, tu cuerpo. Y es que sin ti, querido amor, sin ti, no sé sobrevivir. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra Que la pista quema, corazón de flash Mete en marcha atrás y baila, tienes que bailar La música te quiere envenenar La atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar La bomba va a estallar Tú, 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 tienes que bailar Tú, 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 baila Tú, 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 tienes que bailar Tú, 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 baila Super solución, antidepresión Baila, salta la tormenta Pon un disco más y otro disco más Y baila, tienes que bailar La música te quiere envenenar La atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar La bomba va a estallar Tienes que bailar Baila Tienes que bailar Baila La música te quiere envenenar La atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar La bomba va a estallar Baila, la atmósfera es total y el cuerpo va dejándose llevar No, 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 no ¡Tienes que bailar! Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía Entre la gente y los puestos, de pronto tú me seguías Te detuviste a mi lado, a ver qué cara ponía Me compraba una blusa, un pantalón de mezquilla Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger ¿Qué rasgo que vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Calaba fuerte la lluvia, el auto no encendía Paramos en un café y ya la chispa prendía Sabía que fue en un bazar, un sábado a mediodía Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato que vas a hacer Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar 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 Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas, dancetas, discos y jeans Me enamoré de ti en un bazar 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 Más allá de tonterías Más allá de tonterías Entérate de una vez por todas Más allá de tonterías Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor como una loca Algas cortas, piernas largas Maquillada para él Maquillada para él Maniquí de porcelana Provocándole Provocándole No te va a servir de nada Ni el perfume, ni el carmín Maniquí de porcelana Te das lástima Te das lástima Croqueta Siempre tras él Siempre tras él Noche y día Gata en celo tras él Siempre tras él Igual que una sombra Sueñas con él Sueñas con él Se te nota Tu descaro es total Que más te da Lo que yo le amo Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Defenderé Defenderé su amor Como una loca Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Entérate Entérate De una vez por todas Este hombre no se toca Te lo juro, amiga mía Te lo juro, amiga mía Defenderé Su amor Como una loca Este hombre no se toca Basta ya de tonterías Basta ya de tonterías De una vez por todas